En la noche de la noche en Berlín, soy Carlos de Vega, bienvenidos a un nuevo noticiero y jornal. Y yo soy Alonso Trenado y lo que van a ver ahora son las noticias más importantes aquí en DW, Dolce Vélez. Una explosión de gas en una maternidad de México causa al menos dos muertos y decenas de heridos. La Unión Europea prolonga las sanciones contra los separatistas rusos de Ucrania, mientras Grecia defiende un acercamiento a Moscú. Jordania espera, sigue esperando una prueba del Estado Islámico de que el piloto capturado por ellos está vivo para autorizar el intercambio con una yihadista. La cifra de muertos en la explosión de la maternidad de México, de la que les hemos informado durante toda la tarde de hoy, se ha reducido afortunadamente. Ahora el gobierno mexicano habla de dos fallecidos, un menor de edad y una mujer. Antes recuerden que nos habían contado que eran al menos siete muertos. Enseguida vamos a conectar con México, con la capital, para aclarar esto. El accidente se produjo cuando explotó la pipa de un camión de gas que estaba junto a la maternidad. La empresa dice que el camión estaba en perfecto estado, el edificio ha quedado parcialmente destruido. Se habla de docenas de heridos, adultos y niños. Este es el momento en el que se producía la explosión en el Hospital Materno Infantil de Ciudad de México. Pocas horas después, quedaba así. Reducido a escombros, un camión abastecía de gas a este centro para embarazadas, parturientas y bebés, cuando la manguera de la pipa sufrió una fuga y explotó. Las imágenes y testimonios iniciales hacen temer lo peor. Nosotros sacamos dos enfermeras y cuatro bebés, eran seis bebés, quedan dos bebés y todavía se oyen gemidos. Unos mil efectivos, entre bomberos, soldados y policías federales, participan en las labores de rescate. El secretario de Gobernación acude al lugar para coordinar los trabajos. El daño es completo en el hospital, se están removiendo escombros para ver si hay personas heridas, pero todavía no hay una cifra oficial. Inicialmente se habló de siete víctimas mortales, luego el jefe de gobierno del distrito de Coajimalca redujo la cifra a dos, una mujer y un menor de edad. Los heridos superan ya el medio centenar, la mitad de ellos niños. Datos confusos y un hecho claro, el conductor del camión y sus dos asistentes han sido detenidos. Han sido detenidos, pero recuerden que la empresa dice que el camión estaba en perfecto estado, eso está pendiente de investigación. Vamos a conectar con México, allí está Germán Medrano. Germán, para empezar, cuéntanos un poco cuál es ahora mismo el número de muertos, porque las cifras han ido cambiando a lo largo de la jornada. Definitivamente hubo una falta de coordinación y confusión, Carlos, por parte del delegado de Coajimalca en Rubalcaba, quien había dado a conocer la cifra de siete muertos. Sin embargo, el jefe de gobierno, enterado de esta situación, confirmó a dos, un menor y una señora de 40 años. Las labores de rescate continúan y hay 66 personas lesionadas, 30 graves y el resto con lesiones leves. De estos, siete son bebés. Está confirmado que se ha derrumbado el 70% del inmueble, donde había trabajando a 17 personas y 38 camas ocupadas. En tanto, los cuerpos de rescate revelaron que al menos han sido rescatados dos bebés de los escombros y se continúan con los trabajos, Carlos. ¿Se continúa con los trabajos? O sea, que no ha terminado todavía la operación de desescombro o de búsqueda de víctimas. No, después de siete horas, la empresa Gaz Express Nieto dio la cara en un comunicado donde expresa la activación de los protocolos de seguridad. Refirió que al día tienen los documentos, al igual que la póliza de seguros de responsabilidad civil. Y estas brigadas de rescate son de aproximadamente unos 3.000 trabajadores que se encuentran removiendo a mano y a pie los escombros del hospital. Pues está la destrucción del edificio, que aún no se sabe si haya más lesionados y heridos bajo los escombros. No puede acceder tampoco la maquinaria pesada a esta zona. Se ha dado a conocer a través del sistema Locatel, que ya se tienen los nombres de las personas afectadas. A través de las redes sociales de Twitter y Facebook es donde se puede acceder a estos nombres en Locatel. Germán Medrano, ¿qué ha dicho eso por si alguien quiere tener el interés de mirar esos nombres? O cree que puede tener familiares o conocidos cercanos. Gracias. Gracias, buenas noches.